Bien, seguidores de la Ciudad Galdía, nos encontramos en el domicilio del licenciado Calixto Zambrano. Como ya conocemos, sufrió una situación muy lamentable en cuestión de su salud, algo que lamentamos como medio de comunicación, damos a conocer nuestra solidaridad Calixto. Ciudad Galdía también se anexa a esta situación que en realidad nos apenas todo. Lo primero es lo primero, la salud de Calixto Zambrano, ¿cómo avanza hasta ahora? Bueno, gracias Darwin, gracias a la Ciudad del Día por estar acá en mi morada. La salud mejorando, gracias a Dios. Creo que después de haber estado ya con los profesionales en el área, estoy en casa, regresé el día sábado. Y en proceso de recuperación, espero el día próximo, este sábado, estar nuevamente con cita con el especialista. ¿Cuáles han sido las escuelas que hasta el momento llevas? Vemos que se hace dificultoso para caminar. Sí, bueno, ya con el diagnóstico de imagen del especialista, una bala está incrustada en la parte inferior del cuerpo, está entre el fémur y el coxis, muy cerca a lo que es el recto, y ingresó por allí, difícilmente que pueda... Se necesita una cirugía. Sí, una cirugía, pero ya de acuerdo a la información dada por el traumatólogo, sugiere que esta cirugía pues no sea efectivizada por el riesgo que se corre, porque justamente por ahí hay unos nervios, hay unos vasos sanguíneos, y es de demasiado riesgo. Entonces, me dicen que mejor quede allí con este cuerpo extraño dentro del organismo, porque al realizarse la cirugía pueden crear secuelas, entre ellas pues un desangre, como se dice en el arco popular, o que puede quedar difforme la cadera. Bueno, esperemos que esa situación no llegue allá. Bueno, en este diálogo vamos a tener en cuenta tantas cosas que la vida cambia de un momento a otro. El plano de Calixto Zambrano, conocido en el Cantón del Carmen, de la provincia, y bueno, y ahora en las redes sociales, en el mundo entero. ¿Cuál es el plano que ahora está viviendo Calixto? Bueno, es bastante difícil, complejo, es un giro total que uno tiene en su vida. Creo que acá en el Carmen me conocen cuál es mi trayectoria como periodista, a más de lo que ejercí en la docencia por más de 32 años, ahora ya maestro jubilado, y también dedicado un poco a la agricultura. Entonces, los cambios son enormes, Darwin. El impacto psicológico, ahora que ya uno está haciendo una reminiscencia en el transcurso de estos días, va a ser un poco difícil, que no queden las secuelas, al cual no solamente el afectado, sino también la familia, que está constantemente con nervios, está alterada, y vigilándolo a uno, que es una situación que Calixto casi no estaba enseñado a convivir de esta manera. La experiencia que has tenido Calixto desde esta situación sucedida, la gente siempre se pregunta, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque, bueno, ya conocemos, ¿no? Hay quienes hacemos comunicación, la pregunta, llegaba por allí la fotografía, el mensaje, ¿qué pasó? Incluso hasta nosotros nos hicimos esa misma pregunta, ¿qué pasó con Calixto Zambrano? Ahora, aquí hay algo que podemos acatar, que de un momento a otro puedes defender quizás la verdad, defender la lealtad como persona. ¿Te puede llegar a suceder este tipo de situaciones? ¿O podrían simplemente suceder por suceder nomás? Mira, Darwin, el tránsito del periodismo a nivel del mundo está viviendo momentos muy, pero muy difíciles. No es la excepción. Creo que la Sionel Carmen me conoce. Yo vengo ejerciendo ya esta profesión por más de 35 años. Y sí había tenido inconvenientes. Inclusive alguna vez fui amenazado con un arma que me la pusieron en la Sien. Pero ya llegar a estos límites, primera vez en la vida. Es verdad que he sufrido adelantamientos, insultos, desvarios. Pero nunca me pensé, Darwin, que se iba a dar esta situación este día viernes, después de haber salido el noticiero. ¿Y justamente fue aquí en su casa? Sí, aquí en mi casa, en la Carlos Alberto Aray. Cuando bajaba ya con mi vehículo, lo estacioné, bajé. Y estaba ubicando una piedra en la llanta de atrás para que no resbale el carro. Y logré percatarme de estos dos individuos que subían en una moto. Y uno de ellos pues se bajó por la parte de atrás del carro. Y logré visualizar que sacaba el arma. Logré correr y creo que por la gracia de Dios, por esa sangre infinita que Él está constantemente en cada uno de nosotros, pues me dio otra oportunidad de seguir en esta vida terrenal. Experiencia que yo creo que la vivimos una sola vez y muchas personas no la vivimos. ¿Qué empezó en ese momento? Dicen que el susto no es el mismo que el miedo. En ese momento, como el pensamiento es tan rápido, ¿qué vino a la mente de Calixto? En esos momentos, Darwin, tú no piensas absolutamente nada. Tú no piensas absolutamente nada. Bueno, con los gritos que tuve que realizar. No me maten, no me maten. Escuché una frase que dijo tu familia y para descontar, porque logré correr hacia la parte de abajo. Entonces, en esos momentos tú no piensas en nada. Lo único que quería era esconderme acá en mi casa, porque tuve la oportunidad de hacerlo, y decirle a mi mujer que me habían matado. Imagínate que tuve que llegar a ese extremo y ella fue la que me auxilió prácticamente en esos momentos súper y difíciles que estaba viviendo. Entonces, esa es la realidad que estamos sujetos nosotros los periodistas. Como lo has dicho, la parte psicológica también juega un papel muy importante en lo sucedido, y es cuando, en más, donde debemos atacar. Ahora, la otra cara que se presenta, o el otro plano en este caso, de Calixto Zambrano lo sabemos, te conocemos. Incluso nos llevas unos años o varios años ya en la comunicación, y conocemos tu trayectoria, ¿no? Como de ser frontal, de ser directo, de hablar con la verdad, con veracidad en este caso, y esto, pues, que haya tenido que llevar a este tipo de situación. Pero bueno, gracias a Dios, como lo puedes comentar, estás con vida, estás con tu familia. ¿Cuál es el tiempo que tiene que estar en cuestión de terapia para que de repente, pues, ya puedas entrar, dígase, a la normalidad? Bueno, son 30 días que me ha enviado el especialista a estar en casa. Tuve esos instrumentos de apoyo que tengo, que son las muletas. Tengo que acostumbrarme a este nuevo sistema de vida, en lo que es el caminar. Y de allí, andar con mucho cuidado. Un cuerpo extraño, repito, que está entre los organismos. Ya serán los profesionales de la salud que me tengan que ir direccionando y dando a conocer qué mismo es lo que tengo que hacer para tomar el hábitat que tenía antes. Imagino que el apoyo de los amigos familiares ha sido, sin duda alguna, los que también te han llevado para poder también llevar a esto de una forma mesurada. Sí, Darwin. Bueno, aquí uno valora a los amigos. Y creo que eso ha sido un puntal fundamental, una fortaleza, que yo la catalogo como momentánea, porque a medida que va pasando el tiempo, como que nos olvidamos de lo que le sucede a los seres humanos. Pero ya han pasado varios días, sigo recibiendo muchos saludos de adectos, de compañerismo. Eso es bueno, eso es positivo, Darwin. Pero también queda la otra parte que uno está desprotegido y a veces cuando uno arriesga su vida por este trabajo, pues las escuelas son bastante complicadas, difíciles. Y el único que sufre esto es la familia. Sí, es verdad, obviamente es así. Quizás sea un poco muy pronto preguntarlo, pero Calixto Zambrano volverá con esa frase de, ¿a ti te digo? No sé, Darwin. Que soy honesto, estamos conversando, hemos dialogado con la familia. Es el puntal fundamental que hay dentro de ese conglomerado interno, luego está el externo. Pero yo sé que voy a volver. Dios, con su poder tan grande y el seco vigiamiento de la Virgen María, me van a dar la oportunidad de volver a la radio, no sé cuándo. Pero tengo que volver con más fortaleza, tal vez cambiando algunas estrategias, pero no callando la verdad. Dicen que las guerras no se imploran de rodillas, se la pelean en el campo de batalla. Una frase célebre del insigne Loyal Faro. Y creo que hacia allá estamos direccionados a los periodistas que nos gusta, que saben el trabajo que uno realiza. Y lo otro está en que el periodista es el portavoz de lo que se genera en la calle, en la comunidad, en cualquier lugar. Dicen que cuando el periodista calla, está otorgando a los gobernantes de turnos que sigan festinando el presupuesto que se tiene para las obras de un pueblo. que la justicia no esté implantando lo que debe de ejecutarse, que las instituciones públicas sigan amaniadas, sigan tomando direccionamientos equivocados. Y creo que eso nos caracteriza a los periodistas, investigar, indagar e informar de lo que se da, no solamente con los gobernantes políticos, sino en todos los estamentos de la sociedad. Bueno, entonces, recalcar esto. Calixto, bueno, en este 2020 y la parte que lleva 2021, ya han sucedido cosas que en la vida nos podríamos imaginar que han sucedido, obviamente, redondando la palabra, la pandemia ha llevado a muchas cosas. Ustedes también, como medio de comunicación, perdieron a uno de sus compañeros muy recordado. A esto, hay dos mensajes que te voy a solicitar. A esto, ¿cuál sería el mensaje a la colectividad? Bueno, a la colectividad que en forma general, como siempre lo digo en la radio, no debemos de ser pasivos, debemos ser activos. La sociedad que está callando demasiado, es hora de que haya un levantamiento, pero de paz, de tranquilidad, reclamando esos derechos que tiene el ser humano. Eso es lo que pasa en el Carmen. Y aquí voy a enfatizar algo directo, Darwin. Tú sabes mi trabajo, ¿cuál es? Yo no tengo amarres, discúlpame el término, o componerlas con ningún gobernante, con ningún funcionario. Entonces, cuando el periodista ejerce ese trabajo y la sociedad calla, implica que el que está realizando su trabajo de informar o de indagar está solo. Entonces, es la sociedad la que tiene que ya tomar cartas en el asunto. Porque uno lo que hace es direccionar, uno lo que hace es informar, pero lastimosamente cuando se dan estos actos no hay el apoyo. Y eso me ha pasado, Darwin. Eso es lo que he vivido. Porque la sociedad carmense está callada, está pasiva. Aquí han habido actos de corrupción como tú no tienes idea. Mira, tuve el agrado de entregar información de lo que sucedió en la repotenciación del hospital. no pasó absolutamente nada. Alguna vez informamos de los actos de corrupción también, de lo que se llevan acá en la agencia de tránsito. No pasó absolutamente nada. Entonces, de las situaciones que se viven dentro del gobierno municipal, de las situaciones de justicia que se dan. Entonces, por mucho que tú quieras hacer tu trabajo, te vas encontrando con esas barreras que ya dejan de ser barreras invisibles, pasan a ser unas barreras que el ser humano las tiene allí. La herramienta más importante es reclamar tus derechos. Y estos derechos no se ejecutan de ninguna manera. Es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos que, como lo dije, pues, ustedes han perdido un compañero de la comunicación y que, bueno, lleva muchas cosas a pensar de una forma diferente y es quizás también el momento de llamar a la sociabilidad, al diálogo, a la paz, a la tranquilidad. Después de lo que ha sucedido también en Calixto Zambrano basó la parte humanística, lo hemos conocido también, quizás también esté listo o acto para este tipo de situaciones donde podamos estar también como carmenses un poco más tranquilos en este aspecto. Sí, la parte social creo que ha sido una de las fortalezas que nosotros hemos tenido al nivel de medio también, se ha ayudado. Hay mucha gente de Darwin que ha confiado en este ser humano con sus imperfecciones, con sus debilidades que pueda tener, pero había una fortaleza de verdaderos amigos. Te comento que en la pandemia sin hacer sin estar involucrado en imágenes a través de las redes sociales. Hay mucha gente que confió en la radio y también confió en este servidor. ¿Y cómo se ha ayudado? Yo quiero, por ejemplo, ponderar la confianza que tiene el Consejo Provincial a través del prefecto Leonardo Orlando, a través de la viceprefecta. Cuando se le ha pedido ayuda, cuando me han focalizado un problema de ámbito social haya estado, entonces, ¿cómo no voy a fortalecer eso? ¿Cómo no voy a agradecer también la gentileza que ha tenido el exalcalde cuando tuvimos diferencias también? Fueron notables las diferencias que tuvimos con el hoy asambleísta y él entendió el trabajo que nosotros realizamos. ¿Y saben qué? Cuando nosotros le hemos pedido una ayuda, a pesar de haber tenido las diferencias, él lo ha dado. Eso a uno como periodista lo fortalece. O sea, una parte elemental es que el funcionario ejecuta su trabajo, el periodista realiza su trabajo, pero no es sometido a condicionamientos. Entonces, mira, eso es importante, la Policía Nacional, cómo se ha trabajado en equipo con la Policía y nosotros, repito, no necesitamos andar tomando fotos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, Darwin, tú no me ves en las redes sociales. Yo soy muy poco ni en una fotografía, soy muy poco, no sé, pero tengo una política que la aprendí y esa política la llevo. De pronto, por la ignorancia que tengo en las tecnologías, no la puedo utilizar, pero no me gusta, no me gusta. El trabajo, honestamente, del periodista tiene que estar enlazado a la ayuda de la comunidad a través de quienes tienen esa gentileza de apoyar. En estos días, te comento, un anónimo envió una ayuda para una familia y ni en la radio lo dije. Me dijo, ¿sabes que no quiero que me nombres, hermano? Que no es de aquí del Carmen. Por enlace, porque él conoció del trabajo que nosotros hacíamos en la radio, él lo dio y lo fuimos a entregar a una familia que lo necesitaba. Entonces, mira, además del trabajo periodístico, investigativo y además como portavoz de la sociedad, también realizamos el trabajo de la ayuda. Es verdad, tú lo decías, perdimos un gran amigo, un colega de toda la vida, Vicente Sabando, que a propósito acabo, Darwin, él no falleció por el COVID, él falleció de otra enfermedad, pero igual ha dejado un vacío enorme en la radio. Bien, hemos tenido mantenido este diálogo con Calixto que agradecemos por habernos aceptado la llamada a través de la llamada y conocer también pues un poco de salud, como lo dijimos en el micrófono, por teléfono, perdón, el momento de que nos enteramos de la situación, lo único que hicimos fue pedir a Dios para que esta situación no pase a peores y eso hasta el momento lo vemos y nos damos cuenta que ha sido así y gracias por estas palabras porque así estamos también con este diálogo llamando a las personas a que también nos encerremos en una mesa de diálogo, en una mesa donde usted y yo, vosotros, pertenezcamos a un solo grupo donde se den las soluciones a todo tipo de problemas, a todo tipo de situaciones que sucedan en nuestro cantón. Calixto, nuevamente, muchas gracias de parte de la Ciudad Aldea nuevamente nos solidarizamos con lo sucedido y que tu recuperación sea pronta pues y obviamente tus seguidores, tus oyentes de seguro están extrañando esa voz en mayor comunicación de laboras y nuevamente gracias por habernos aceptado en tu domicilio. Bueno, quiero agradecerte algo a ti por tu gentileza también a mi amigo Obert Mendoza, a todos quienes hacen Ciudad Aldea y decirle a estas personas que atentaron contra mi vida que yo no tengo rencor, no soy hombre de vivir con esos resentimientos que te dañan el alma. Yo los perdono de todo corazón, eso acá en la vida terrenal, pero será Dios en la vida eterna quien vaya a tomar aquella decisión con estos señores. Que Dios quiera algún día se conozca, se sepa y si es posible yo puedo hasta dialogar con ellos, puedo conversar con ellos y preguntarle, bueno, ¿por qué lo hiciste? Ni siquiera preguntarle quién te mandó porque para ellos es tan fácil quitar una vida pero para el entorno de quien ha sido víctima es difícil recomponer. Es verdad que Dios nos da la oportunidad de estar acá en esta vida terrenal pero es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Entonces, es un mensaje que le doy y repito a estas personas que atentaron con mi vida tal vez ya no tendré esa libertad que tenía antes Darwin de andar en la calle ya son estrategias internas que se han tomado y si le pido a la justicia a través de la policía en sus diferentes estamentos también a la fiscalía que hagan el trabajo que tienen que hacer ellos. Me limitaré a escuchar los resultados que ellos vayan a tener y así mismo decirle a la sociedad que nos unamos es hora de vivir en paz en tranquilidad más aún cuando estamos gracias a Dios saliendo de esta pandemia que nos ha soltado a todos Darwin Dios quiera volvernos seguir conversando dialogando de esta situación que me tocó que vivir el día viernes por la noche que hasta hoy pues que ha estado en mi morada en mi casa estoy con vida que es lo más importante muchas gracias así hemos escuchado de mismas palabras de Calixto Zambrano su estado de salud que ha pensado cuál su parte psicológica y todo lo esencial luego de lo sucedido el viernes pasado ya saben seguirnos a través de las redes sociales Facebook Youtube dele me gusta suscríbase y continuaremos con más notas cuando la situación también la marita y la sociedad también se preste para poder tener un breve diálogo con las personas que también en sus sectores y sus lugares tengan alguna anomalía pues obviamente también no solamente eso es algún emprendimiento que lo tengan que hacer ahí estaremos con ustedes la ciudad al día Darwin Sedeño muchísimas gracias